¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al circo verde de Popeyeen. Amiguito, que no se te olvide visitarnos en www.payasopopeyeen.mx o en el canal de Popeyeen que está en YouTube. Amiguito, te vamos a dar consejos de la salud, de la ecología, para ver cómo podemos salvar entre todos este mundo que nos lo estamos acabando todos los amiguitos. Hay que echarle una mano al mundo para que siga mejor, porque recuerden que reír es vivir. ¡Amiguitos! Nos vemos en www.payasopopeyeen.mx ¡Hasta la próxima! No te lo puedes perder, esta producción del circo verde de Popeyeen. Entra a www.payasopopeyeen.mx y espera los videos de Popeyeen TV Show.